Soy cajón lleno de mierda ¡Llena mierda! ¡Y vacío! ¡Hola, crackens! ¡Aquí estamos de nuevo! Y como veis, ya estoy vestido Y es que hace mucho frío para vestirse en la calle Encima me voy a decir un viruy, un viento He dicho, me voy a vestir en casa Y vamos a ver si Vamos al mar a por un poquito de carnaza Que tengo el congelador vacío Y lleno de mierda, por cierto Nada, vamos a hacer una jornadita de pesca en un espigón No tengo muchas horas, tengo dos horitas y media Pero bueno, le vamos a dar A ver si pillamos algo para comer Porque tengo pelado la nevera y el congelador Me llevo el 105, el doble goma Me voy a dedicar a eso Hacer unos acechitos por allí A ver que se cueste con el mar Vamos para allá ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 joder tío, si es que me ha parecido demasiado arriba, no he tenido oportunidad de hacer nada tío, no tenía como zafarme, apenas está empotrado aquí contra la orilla a ver si de alguna manera conseguía hacer que siguiera su patino, iba pegada, pegada y super alta, y se ha separado, se ha separado, se ha separado y se ha alargado, y ahora cuando me he intentado sumergir para tirar la distancia que había, se ha asustado, que rabia tío, que guapo era, esa ya estaba guay para llevársela y tener carnecita buena, que lástima, bueno, seguimos, joder macho, vaya día, jo. ¡Gracias! ¡Vaya dorada, qué guapa! Sí señor, bueno, esta ya me la he ganado, ¿no? Después de ver varias y de todo, joder, y lo mismo, eh, super pegada tío, como la última que acabo de ver, he tenido que, he hacido una alacant, he soltado todo el aire, me he pegado, he apuntado así muy bien, así muy recto, y en cuanto he asomado, que estaba larguilla, empezó a irse un poco, me he dicho, que va este fusil, jaja, esto es una máquina, guau, que tiraco, que captura, uff, ya tenemos algo de carne, hombre, me habría faltado algo más, pero de momento, voy contento, que guay, buena dorada, ¿eh? ¿seguimos? ¡Guay! Guay, 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 guay. ¡Guay, guay, guay! Vamos a ir esa barracudita guapa, sí señor, he visto mucho más grandes antes, pero no se han dejado, y esta estaba un poco despistada, un tiro largo, el fusil que no perdona, y pa' mí, jaja, que barracudita más guapa, sí señor, bien, 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 pescado azul, pescado blanco, dorada, barracuda, que guay, guay. Bueno, un poquito más y ya mismo me tengo que ir, así que vamos pa' allá. Este se ha hecho amigo del fusil, y no lo quiere soltar. No está nada malo este pulpo, me lo voy a quedar, un poco apete, se me ha enganchado, estaba aquí haciendo un acecho, he puesto el fusil pegado, pegado a la pared y se ha enganchado el cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 Vale, tío, he disfrutado, oye, se ha visto bastante movimiento de pescado, he decidido no capturar varias piezas porque he dicho, si es que muy bonito, tío, muy guay, muy tranquilo, pescado, relativamente abundante, relativamente, pues tampoco es que haya sido esto la hostia, pero he visto pescadete, y aunque he podido capturar al principio, me ha parecido mejor esperar un poco y seguir disfrutando de lo que estaba viendo. En total, ¿qué más da? Aunque hubiera salido sin captura, digamos, para mí habría sido un día exitoso, porque es que solo el ver esto y el ver esta agua tan limpia, este pescado tranquilo, que está su rollo comiendo y tal, que te puedes acercar y decidir si quieres o no capturarlo o simplemente disfrutar de las imágenes. Y al principio he dicho, voy a disfrutar, me da igual, o sea, sé que quiero pescado y quería pescado, pero es que me daba igual, Crackens, me daba igual. Y guau, ha salido guay, ¿eh? Al después, ya después, cuando he visto la primera dorada grande y pegada que no he podido hacer nada, he dicho, ostras, esa, uff, esta sí que me hubiera gustado llevármela. Y luego he visto la que he capturado, que es un poco más grande todavía y de forma así súper espectacular y rápida, ostras, qué guay, tío. Ha sido una imagen para el recuerdo, ¿eh? Qué guay, tío. Qué acción, qué... Salió la dorada ahí, un tiraco guapísimo, medio largo, muy preciso. ¿Qué puedo decir? Estoy encantado. Bueno, voy para el coche. Nada, he hecho dos horitas y pico, ¿eh? No estoy ni cansado apenas. Podría seguir más, lo que pasa es que no tengo tiempo. Tengo que llegar a casa, recoger al crío. Ok, las cosas de familia. Voy para arriba. Yo soy el pescado. Bueno, creo que no he ido mal, ¿eh? Esa barra cuda y bola y guapa. Una buena dorada y un polpete. Un polpete que no está mal. Está todavía medio vivo el puñetero. Se ha enganchado al fusil. ¡Joder, macho! Una buena dorada. No está nada mal. Queda la más hermosota. ¿Va? Suque. Guapa. Y la barra cuda. También no está nada mal. Interesante, ¿eh? No, me quejo. Hemos visto un montón de cositas. He hecho tres capturas interesantes. Que me van a venir genial. Para comer. Sí, señor. Espero que lo hayáis disfrutado. Dame un buen like. Y suscríbete si no lo has hecho aún. Nos vemos pronto, crekens. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!